This might be alright Criatura de la noche Que vaga sin fin En busca de alimento No es un cuento de terror Lucho a muerte cada noche Con mi bestia interior Mordisco mi cuello En una gota derramada Lo siguiente que recuerdo Es mi cuerpo en la calzada Proteger la mascarada Es la misión Me llaman vampiro De la noche dueño y señor El ser humano para mí solo es ganado No me busques Puedo estar en cualquier rato Soy un ser de rostro pálido y helado Vengo de un mundo Que nunca has imaginado Soy de a muchos siglos Viviendo en las sombras No soy un nosferatu Pero a mí el sol me derrumba Vivir eternamente es mi condena Dormiré tranquilamente Mientras mi copa esté llena Son criaturas De la noche Soledades Inmortales Cazadores Inflacables Si te encuentran Si te encuentran Te ves por tu vida Vivo guardando un secreto Algo terrible hay en mi corazón Solo la luna Y algunos que han muerto Conoce mi auténtico Yo Corro desnudo en un bosque No temo a nada Pisando la hierba fresca Sentiendo el viento en la cara No necesito la luz Ni cazar con armas Mi infarto es extraordinario Mi vista está agudizada Aquí busco una presa Y ya puedo sentir su miedo Escuchando el latido Que se acelera dentro del pecho Tengo los músculos fuertes Para saltar Y con solo una dentellada Desgarro un ayúmula Puedo saciar mi apetito Con un venado No creas en las leyendas Pues tengo parte de humanos He convivido con ellos Durante siglos También he tenido amigos Incluso me he enamorado Más quien descubre Mi enigma Es despedazado Para conocer mi plan El mortal no está preparado Su raza es la más dañina Y los años me han enseñado Que el miedo es vecino Y he de matar Al hombre asustado Son criaturas De la noche Soledades Inmortales Cazadores Inflacables Así te encuentran Hacienda Te ven por tu vida Esta es mi calamidad Yo solo en la eternidad En toda la humanidad En quien puedo confiar Si ahí fuera están deseando Cogerme y darme caza Han puesto precio A la sangre de mi raza Desde aquel día Cuando recibí mi abrazo El mundo real Me echó hacia afuera De un portazo ¿Dónde prefieres? ¿En el cuello o en el brazo? No tengas miedo Solo ven a mi regazo Unidos por un lazo De sangre por supuesto Serás mi compañera Hasta los restos No vivo en un mundo Fácil de entender Sigo exactamente igual que ayer Yo no puedo envejecer Esta dependencia No para de molestarme Ni yo me conozco Cuando hay carencia de sangre Soy vampiro Elegante y discreto Y tengo que morderte Ahora que sabes mi secreto Son criaturas De la noche Son letales Inmortales Cazadores Inflacables Si te encuentran Tierra Tiene por tu vida Sufro con este secreto No me conoces Todo mi amor Lo mismo que me ha perdido No me aleja de ti No soporto el dolor Tengo el instinto Asesino del cazador Estirpesla del mayor depredador La sangre del reino Licanto A voluntad me transformo Tengo el control Volveras y muerdo tu cara Y quedas con vida Te advierto que es doloroso El venero de mis salivas Distinto Nacer con los genes Al ser convertida Tu monstruo dominaría Tu ser y tu matarías Seres queridos Devorarías Poseída Desorientada Despertarías A tu vida Sin recordar nada Hombre sin lobos Te buscarían Y para poder salvarte Tendrías que vivir Casi encaulada A mi lado En vano No puede vivir sin ti Verde un demonio en mí Pues sé que tengo que elegir Entreverte en perjeter Hasta morir Despedirme y huir A convertirte en una bestia Y hacerte sufrir Son criaturas De la noche Son letales Inmortales Catadores De placades Sin De poeta La nación ya De poeta De poeta De poeta Basta Basta Descendiente De caín Criatura De la noche Que va a sin fin En busca de alimento No es un cuento De terror Mucho amor De cada noche Con mi bestia interior Mordisco en mi cuello Ni una gota De ranada Lo siguiente que recuerdo Es mi cuerpo En la calzada Proteger la mascarada Proteger la mascarada Es la misión Que llaman vampiro De la noche Dueño y señor El ser humano Para mí Solo es ganado No me busques Puedo estar En cualquier lado Soy un ser De rostro pálido Llenado Vengo de un mundo Que nunca has imaginado Son ya muchos siglos Viviendo en las sombras Soy una esfera Tú pero a mí el sol no deslumbar Divina eternamente Es mi condena Dormiré tranquilamente Mientras mi copa Esté llena Son criaturas De la noche Soledades Inmortales Inmortales Capabones Inplacables Si te encuentran Tierra Vuelve por tu vida Vivo guardando un secreto Algo terrible Hay en mi corazón Solo la luna Y algunos que han muerto Con no tenga auténtico yo Voy Corro desnudo en un bosque No temo a nada Pisando la hierba fresca Sintiendo el viento en la cara No necesito la luz Ni cazar con armas Mi fato es extraordinario Mi vista está agudizada Busco una presa Ya puedo sentir su miedo Escuchando el latido Que se acelera Dentro del pecho Tengo los músculos fuertes Para sentar Y con solo una dentellada Desgarro una yugula No puedo saciar mi apetito Con un venado No creas en las leyendas Pues tengo parte de humano He convivido con ellos Durante siglos También he tenido amigos Incluso he enamorado Además quien descubre Mi anigma es despedazado Para conocer un can El multano está preparado Su raza es la más dañina Y los años me han enseñado Que el miedo es tranquilo Y he de matar a los resustados Son viaduras De la noche Soledadres Inmortales Calabones Implacables De la noche Soledadres Inmortales Calabones Calabones Implacables Si te encuentran Acienda Cemen Por tu vida Tras mi calamidad Yo solo en la eternidad En toda la humanidad En quien puedo confiar Si ahí fuera están deseando Cogerme y darme caza Puesto precio a la sangre de mi raza De los que aquel día Cuando recibí mi abrazo El mundo real Me echó hacia afuera de un portazo Donde prefieres En el cuello O en el brazo No tengas miedo Solo ven a mi regazo Unidos por un lazo De sangre por supuesto Serás mi compañera Hasta los restos No vivo en un mundo Fácil de entender Sigo exactamente igual que ayer Yo no puedo envejecer Esta dependencia no para de molestarme Yo me conozco Por la carencia de sangre Soy vampiro Elegante y discreto Y tengo que morderte Ahora que sabes mis secretos Son criaturas De la noche Son letales Inmortales Cada vez No quiero envejecer Y se va a un momento Noա No 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 No